Lo barato no te rinde, y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En rueda de prensa en la C Noticias fin de semana conoció las reacciones de los técnicos del juego Alianza Petrolera Equidad, que ganó el primero dos goles por cero. El técnico Humberto Sierra de Equidad dijo que fue un primer tiempo para olvidar. Un primer tiempo, la verdad, para olvidar. Sabíamos lo que nos iba a hacer Alianza, que era que se iban a replegar, que no se iban a esperar y que no se iban a jugar a transiciones, que fue prácticamente lo que nos hicieron. Con un jugador que hizo la diferencia, sobre todo en el primer tiempo, como fue Arango. Ya después de ellos conseguir los dos goles, pues lógicamente les da una tranquilidad y nosotros pues teníamos la necesidad de encontrar cómo penetrar esa muralla que ellos pusieron defensivamente. César Torres, por su parte, cobra por ventanilla su segunda victoria, hecho que lo hace decir que así salva por lo menos los próximos ocho días en el banco. Estábamos en deuda con un triunfo en condición de local. Y hoy ganamos bien. Yo creo que fue merecido el triunfo por la entrega, por la actitud de los muchachos, porque respetaron a un gran rival que tenían al frente. Y porque hicimos dos goles y tuvimos la posibilidad de haber hecho un par más. Por todas esas cosas creo que el triunfo es muy justo y enhorabuena. Y enhorabuena. Hay que disfrutar hoy el triunfo de nuestro, pero ya mañana es historia y yo creo que me gané ocho días más para ir trabajando, para trabajar el partido de Jaguares e ir a conseguir puntos. Créanme que así lo estamos tomando. Yo creo que así lo estamos tomando. Alianza Petroliera tiene juego esta semana por Copa ante Cúcuta Deportivo y por Liga ante Jaguares. La equidad enfrenta el local a Patriotas.